Ahora se llama Tranquilo Hombre del Espacio Aterrizamos al amanecer Un montón de silencio hizo temblar mis pies Estaba tan feliz, recordé diciembre Llegando a Balmaceda ansiosamente Mientras tomaba una muerte En la muestra de suelo encontré la primera De las dieciséis osamentas humanas Enterradas en este planeta extraño Hoy no quise creer los hechos Un raudal de terror me invadió En la muestra de suelo Si me dejan volver Prometo nunca más, prometo nunca más Hablarte de más ni preguntarte No, 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 no Vivarán Vivarán ¡Aran! 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 ¿Qué me dice usted Luke Jardo? ¿Del nivel literato de esta... ¿Cuánto nos identifican esas letras Arturo? Como bien tu me dices Bueno ¿Qué puedo contarte? La tocata al parecer ha estado muy muy buena Nosotros no hemos podido entrar estábamos acá fuera tomando una cerveza por mientras y bueno este es el especial de Dibarandi con la tocata de Father Packers. Sabíamos que los haces falsos no eran la gran banda de Dios. Así y todo, no hubo una sola vez que no fuéramos. ¿Quién sabe qué vamos? 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 Música Y entonces ella entra con la ventana En la hora de mi vuelta a casa Voy a pensar en la razón que hay detrás Muros que nos tienen cansados Música Ote y palmadra verdad murmuré Justo cuando nos acostábamos Música 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 Siempre existe la ilusión de una guitarra más grande que Dios Nos vemos con la ingenuidad, sabemos algo más que lo dicho Amanecí de mal humor Siempre existe la ilusión de una guitarra más grande Que Dios ¿Qué pasó? Chao Más grande que Dios Hay algo extraño en tu voz Algo quizá en tu mirar Es como bruma caliente que rosa mi mente Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvariar Me hace desvariar Y me domina Yo no sé si es verdad O es que yo me lo invento Pero llegaste a mí Pero llegaste a mí con total claridad Pero si fuera que no Pero si fuera que no Que me engañaste y caí Mejor morir Mejor morir en la arena Merece la pena Arriesgarme por ti No, no es un sueño, lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme de amor de verdad Electricidad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvariar Y me domina Yo no sé si es verdad O es que yo me la invento Pero llega hasta a mí Con total claridad Ah, ya lo creo Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Debe fascinar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hey, esto es un riego, ¿no? Esto es un riego La piedra Que aún vamos desde el camino Lo llevan al lecho del río No me importa si al final me quedo solo O se olvidan de mí Yo lo quejaré y me iré buscando por mí Así lo decidí Sin volver a casa Sin vio un destino La lluvia y el frío No me importa si al final me quedo solo No me importa si al final me quedo solo El anuncio del fin de los tiempos Ni nadie me cree No me importa si al final me quedo solo No me importa si al final me quedo solo No me importa si al final me quedo solo No me importa si al final me quedo solo No me importa si al final me quedo solo No me importa si al final me quedo solo No me importa si al final me quedo solo No me importa si al final me quedo solo No me importa si al final me quedo solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!